Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida al alba Voy a venir, voy a buscar, vivir mi vida al alba Voy a morir, voy a morir Y en la zona no va a perder la lluvia Para mi cama se levanta Ahora me estoy muy acostada Voy a beber en tierra de mi vida Para que me llorara su papel 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 Voy a beber en tierra 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!